El coche nació en el viejo continente europeo y se expandió por todo el mundo. En este artículo veremos las 12 mejores marcas de coches europeas que en ningún momento se han planteado bajar el listón. ¿Cuáles son las mejores marcas de autos de Europa? Bienvenidos a XTTD, hoy te traemos las 12 mejores marcas de coches europeas. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 12. Opel. Su primer coche data de 1899, pero llevaban desde 1862 haciendo máquinas de coser y bicicletas. El negocio les iba bien y en el periodo de entreguerras pegaron el subidón, impulsados por General Motors, que habían comprado un 80% de la compañía. Con los nazis les fue todavía mejor y después de la guerra se convirtieron en una marca muy querida en todo el mundo, un poco más distintiva que la popular Volkswagen. Actualmente tenemos el Corsa y el Astra, que llevan generaciones siendo muy vendidos, pero claramente es el Sub-Opel Mocha quien lleva la bandera de la firma alemana. Número 11. BMW. Empezaron haciendo motores de avión en 1918, después pasaron a hacer motocicletas y no fue hasta 1932 que sacaron su primer coche, el BMW 320 PS. Habían venido para crear utilitarios de gran calidad, pero en 1934 sacan su primer deportivo y gustó tanto que ya no podemos separar BMW y deportividad. Todas las décadas se renuevan y consiguen crear coches avanzados tecnológicamente. Son coches de alta gama, aunque han democratizado un poco la oferta. Podemos encontrar desde subs hasta berlinas y deportivos increíbles. Tenemos que estar atentos a sus híbridos, como el i3, el iX, el i4 y el iX3. Número 10. Mercedes-Benz. Otra marca alemana de alta gama a la que pueden acceder gente de clase media en algunos modelos. La marca, tal y como la conocemos ahora, nació en 1926, pero ya hemos visto que Karl Benz inventó el motor de combustión en 1886. Fueron los suministradores de coches oficiales a los jerarcas nazis y al mismo Hitler, que quería que fueran el emblema de Alemania. Siempre han sido de los primeros en aplicar medidas de seguridad actualizadas a sus vehículos y otros gadgets tecnológicos. Ahora mismo destacan el nuevo CLS, una berlina Coupe, el GLA, un SUV urbano de lujo y el nuevo GLB, un SUV compacto. Número 9. Peugeot. Peugeot nació en 1810 para hacer molinillos de café. En 1889 realizaron su primer automóvil y, desde entonces, han estado en la cima. No han parado de sumar el precio de mejor coche del año en Europa, tres veces en los últimos 10 años. Y realmente son una marca generalista de mucha calidad. Seguramente el 3008 es el mejor representante de la marca hoy en día, pero su gama cubre todas las necesidades porque tienen desde urbanos como el 108 de 5 puertas hasta el Boxer Furgon, una furgoneta de gran capacidad. También han demostrado que pueden competir en los rallies. Número 8. Renault. Empezaron en 1899, así que también es de las marcas más veteranas. Los hermanos Renault crearon sus propios motores y pronto pudieron funcionar los vehículos como taxis. Pero donde destacaron fue en las carreteras. La gente se enamoró de aquellos coches tan veloces. En el periodo de entreguerras ya fueron creando una gama de utilitarios y otra de deportivos. Y tras la guerra se convirtieron en una de las marcas generalistas más vendidas en el mundo. El Clio y el Megane son los más conocidos, pero tenemos que estar atentos al Arcana, un subhíbrido espacioso y deportivo. Número 7. Volkswagen. El coche del pueblo, concretamente del pueblo alemán de Hitler. Pero bueno, no vamos a recriminar nada a la empresa que ha fabricado el coche más famoso de la historia. El mítico escarabajo. Nació en 1937 de la mano de Ferdinand Porsche. Y no ha dejado de sorprendernos con coches muy eficaces de coste no demasiado elevado. El Polo y el Golf. Generación tras generación. No paran de ganar adeptos, pero ya tienen un amplio catálogo. El Tiguan, el Touran, el T-Roc o el ID.4 permiten que todo tipo de conductores piensen en Volkswagen cuando quieren cambiar de coche. Número 6. Audi. Audi también es una marca muy vendida. Es alemana y es de lujo. Nacieron en 1909 de la mano de August Horch. Sus cuatro aros se han convertido en símbolo de calidad y elegancia. Sencillamente han triunfado en todo el mundo. Cada coche es un mundo especial por descubrir. Podríamos destacar el A1, un exitoso compacto. O el Q4, un subcompacto 100% eléctrico. Pero, ¿para qué esforzarse? Todos los Audi son increíbles. Número 5. Porsche. Nacieron en 1931 para ser un coche de competición ganador. El promotor del proyecto es el genial Ferdinand Porsche, que ya hemos visto como creador de Volkswagen. Porsche se ha especializado en coches deportivos de lujo, aunque han diversificado su oferta hacia SUVs como el Cayenne. Si enumeramos los nombres de los coches actuales, es seguro que el corazón se nos pondrá a 1.000, el 718, el 911, el Taycan, el Panamera, el Macan y el citado Cayenne son auténticas bestias que hacen que al resto de conductores gire la cabeza. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 4. Alfa Romeo. El 24 de junio se fundaba en Milán una nueva compañía. Años después, un emprendedor coge las riendas y cambia el nombre a Alfa Romeo. Había nacido la leyenda. Consiguieron la victoria final en el Mundial de Fórmula 1 con el Alfetta 158. Y todavía siguen allí. En la calle, hemos vivido con mucha intensidad desde el Giuletta al Spider, de la dinastía Giulia, el proyecto del tipo 33. No son coches normales los Alfa Romeo. Son la belleza más extrema que se puede fabricar con este toque de dandy italiano. Número 3. Bugatti. Les invitamos a probar algún día un Bugatti, porque es pura adrenalina. Atentos, porque es un coche con ADN francés ideado por un italiano, Ettore Bugatti, en la ciudad de Molsheim, en 1909, ciudad alemana. Esta fusión de culturas lo convierte en el símbolo europeo por antonomasia. Además, corre a una velocidad imparable. Solo hace falta mirar uno de sus modelos, como el Cento Dieci, el Divo o Levoitura Enoir, para quedarse totalmente enamorado. Son top 3 europeos sin ningún lugar a dudas. Número 2. Ferrari. Pocas presentaciones necesita el cabalino rampante. La marca de Enzo Ferrari es conocida mundialmente por su asociación al glamour y a la velocidad. Pero es verdad, estos dos conceptos son indisociables al carácter de un conductor de un Ferrari. Nacieron en 1939 y rápidamente se convirtieron en referentes. Son conocidos sobre todo por su aportación a la historia de la Fórmula 1 y han conseguido crear una multitud de Tifosi. Ahora podemos adquirir coches tan magníficos como el 812 Superfast, el SF90 Spyder o el Ferrari Portofino. Todos ellos preciosos, rápidos y potentes. El caballo es de lo mejorcito que hay. Número 1. Koenigsegg. 1.700 caballos de fuerza de potencia. Puede alcanzar el motor del Koenigsegg Gemera. ¿Hace falta decir algo más? La marca sueca ha creado los superdeportivos más bellos que se han visto nunca sobre el asfalto. El Gemera, el Gesco y el Reguera son auténticas obras de arte que se estudiarán en los libros de historia. Nació el proyecto en 1994 de la mano de un chico de 22 años llamado Christian von Koenigsegg, que quería cumplir su sueño de crear un superdeportivo. Más de 20 años después, ni tan solo sabemos el precio de sus coches, solo lo saben sus compradores, unos pocos afortunados en el mundo que pueden hacer rugir los potentes motores de un Koenigsegg. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos. Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.